y lo que dice que pasa gente estamos aquí en un nuevo vídeo estamos en martes gente me he tirado unos días de descansito que no es de descanso porque está trabajando y nada gente ahora vengo a comentar la actualización de hoy ya salió la nota de parche hoy 14 de abril de 2020 vale ya lo tengo todo pero antes quería deciros de que tengo ya por fin el cable me ha llegado el cable pero claro hoy es mi último día de descanso mañana empiezo a trabajar espero que para el fin de semana los horarios cuadren y podamos hacer algunos directos ya sea de rd ya sea de gta ya sea de callos duty ya veré gente si soy bueno en el callos duty contactarme así que hacemos un buen grupito para ganar en el warsaw etc etc pero bueno antes que nada vamos a lo que vamos lo que es que ya tengo aquí las notas de parche están en inglés pero ya sabéis que yo soy perfecto en inglés a tope con la copia hasta aquí clic copiar traductor google gente quiere decir lo que estoy haciendo esto sin arboleos saben plan sin cortar y pollo que debe si que me montan el tren para que tengáis un poco de vistas panorámicas vale vamos leo obtenga bonificaciones y premios especiales en eventos gratis además de ropa limitada que regresa a recompensa tarjeta de habilidad gratuita y más ya sea luchando contra otros jugadores para usar la armadura dorada ver quién puede atrapar más en los desafíos de pesca o afirmar el control lo típico más bonificaciones en eventos más a tope bonos de 50% en experiencia y de oro vale además completa cualquier evento de run gratuito antes del 20 de abril le otorgará un cupón con un 50% descuento en cualquier otro abrigo que tenga una puerta de rango inferior al 15 de ustedes sabéis y todo jugador que ingresa a red de online durante el fin de semana del 17 al 20 haber recibido una recompensa por una tarjeta de habilidad gratuita para aumentar sus habilidades a en 48 horas se le dará el retorno de ropa por tiempo limitado gente que no os voy a decir vale porque eso ya lo miráis ustedes vamos que han metido nueva ropa como como siempre vamos con esto que es lo de la serie vale que por si alguno le interesa os lo leo un momentito vale a ver pero regresa a la prisión de la isla frente a las costas de leme para la serie destacada de esta semana vale gente que es allí vale sin más y bueno vamos para lo último que a lo que vamos que es cuando empiezan a hablar sobre el próximas cosas pero vamos a verlo como está en inglés a copiar traducir como máquina ahí está también hay una selección de rebajas de esta semana en el catálogo que incluye descuento escopete y armas cuerpo a cuerpo para aquellos que prosperan a corta distancia oferta en todos los caballos confiables de múltiples caras en testar los caballos baratísimos vale los turcomanos los mejores los versátiles están baratos es hora de comprarlo vale no os creéis a que estén hartos otra vez 30% de descuento en todas las escopetas 30% de descuento en todas las bandoleras 30% de descuento en todos los caballos multiclases 70% de descuento en todos los emoticonos emoticonos a ver cómo se llama eso en las acciones está como se llama con esto de levantar de veña y que no me acuerdo 50% de descuento en todas las armas cuerpo a 80% de descuento en todas las cartas de habilidad y nada que consultemos la página para obtener más detalles que detalle que no que no entiendo qué detalles quiere que consultemos pero bueno vamos a leer esto del cob y a ver qué dice que lo típico no yo ya sé lo que dice pero bueno vamos a leerlo también gente ahora comentó un par de cositas una parte de todos los ingresos de red de online gt vale que van a imparco y vale perfecto pero ya sabemos que ya se están retrasando en lo que no está escrito lo que viene siendo en la actualización 90 nunca se habían retrasado tanto vale nunca se habían retrasado tanto pero bueno no no sé qué tendrán entre manos creo que será porque una de dos aparte de que está afectando lo que viene siendo el bicho vamos a hablarlo sin está afectando está claro que tiene que estar afectando pero por otro lado una de dos tiene que estaba bastante guay no al menos que esté guapo digo yo pero bueno no ya hablaremos en otros vídeos otras cosas valiente lo importante que ya tengo el cable vamos pensados en directo y todo el rollo valiente de todas maneras necesito otro cable para enchufar el ordenador a la vez que que hago el directo pero bueno que eso no lo vaya a usted de ni cuenta y nada gente sin sacar lo que viene haciendo las noticias siguen sin sin jalear y ni mierda pero vamos el miércoles pasado sacaron lo que viene siendo el mapa para los modo enfrentamiento mañana veremos a ver estoy atento mañana y el jueves y a ver si yo que sé es que no sé qué están esperando al final nos vamos a mayo junio y no han sacado nada pero bueno gente esto es lo que vale gente así que suscríbete dale like y un besazo enorme cuidarse y come muchas papas con huevos hasta luego adiós